Muchas gracias. ...concernos con la cantidad de legislación que ha llevado a la Green Deal. Esto implica muchas desigualdades para los negocios, muchas desigualdades y desigualdades. Así que uno de nuestros mensajes fuertes a los nuevos miembros del Parlamento Europeo y a las nuevas instituciones es que debemos bajar antes de comenzar a traer una nueva legislación. Eugosham dice que el mercado único debe ser más fuerte para una UE más autónoma. Ahora las empresas y las industrias están en modo supervivencia sobre ella. Los sindicatos reclamaron durante la campaña que el coste de vida debe ser una prioridad. La adaptación de la fuerza laboral a los desafíos de la AIA es otro reto. Los partidos de izquierda y los verdes han perdido fuerza en el actual hemiciclo, pero todavía hay una buena mayoría para avanzar en la agenda social y el modelo de bienestar de la UE. La migración también dominó la campaña electoral de extrema derecha. Para la CES, la UE está envejeciendo y necesita trabajadores extranjeros a los que se debe proteger de la explotación. En cuanto a la renovación del Pacto Verde, la CES aboga por una mayor inversión social y una nueva directiva de transición justa de la UE.